Música Adiós pueblito de Eruya, rincón de los manantiales, tu asmín hermoso florito. Pal año hemos de volver si no me llevan los males a mi hermoso florito. Pajarito sin tu nido, solo me queda el bolito. Pajarito sin tu nido, solo me queda el bolito. Música El sol se para mirarte la luna, darte su esmalte, tu asmín hermoso florito. Así como has de ser el linda de atrás y adelante, tan mi hermoso florito. Pajarito sin tu nido, solo me queda el bolito. Pajarito sin tu nido, solo me queda el bolito. Música 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 Pajarito sin tu nido, solo me queda el bolito. Música 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 Música